Otra de las noticias relevantes a esta hora tiene que ver con la andanada de drones que han irrumpido en el espacio aéreo ruso, según lo ha denunciado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Este ha sido el mayor ataque lanzado por las fuerzas ucranianas sobre territorio ruso, que incluye la destrucción de aviones militares de la Federación. Se dicen que los drones ucranianos atacaron un aeropuerto de Pskop y habrían también impactado objetivos en otras cinco regiones de Rusia. Los sistemas de defensa rusos no fueron suficientes para neutralizar la gran cantidad de drones lanzados por parte de las fuerzas ucranianas. Al parecer se han registrado un gran incendio y se hablan de afectaciones gravísimas en estructuras de los aviones que estaban apoyados allí, en este aeropuerto de Pskop. Los aviones IL-76, que son para transportar cargas militares, se habla que cuatro fueron destruidos y otros dañados, pero no dejó víctimas, según lo que han dicho las autoridades allí en esta zona. En Kherson se habla de la caída de un dron sobre un edificio de un partido político ruso. La destrucción de dos drones ucranianos sobre las aguas del Mar Negro, sobre la región de Brianks. Las defensas rusas derribaron tres drones, pero otros impactaron sobre la planta de Kremgyi, causando otra conflagración. Y hubo intentos de derribar la torre de la televisión local. Se habla de drones que fueron interceptados en la región de Orel, dos en la región de Kaluga y dos en Tula. El gobernador de Sebastopol informó sobre la caída de drones sobre la bahía en Riazán. Dos drones fueron derribados por el sistema de misiles antiaéreos y se habla que un dron intentó ingresar a Moscú, pero fue repelido por el sistema de lucha electrónica. Según los expertos del diario Avia.pro se habla que podría ser un número de 30 a 35 drones que pudieron haber atacado el territorio ruso en las últimas horas. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia está reportando la eliminación de cuatro lanchas rápidas de Ucrania con 50 efectivos en el Mar Negro. Son las noticias más relevantes a esta hora que están presentando los medios eslavos. Y vamos a continuar con más información. Gracias.